Los trabajadores del Poder Judicial de San Lázaro no reanudarán labores el próximo lunes pese a la convocatoria de la Consejería Jurídica que suspendió el paro. Jueces y magistrados aseguran que no existen condiciones para su regreso y dicen asumir las consecuencias. La tormenta tropical Trami deja al menos 24 muertos en el sur de Manila, en Filipinas. Las lluvias provocan la suspensión del ferry entre islas en más de 120 puertos marítimos, lo que deja varadas a casi 7.000 personas entre pasajeros y trabajadores de carga. Fernando el Toro Valenzuela será honrado por los Dodgers de Los Ángeles con un parche de su número 34 en los uniformes que usará el equipo durante la Serie Mundial y la temporada 2025. Bruce Springteen cantará en el mitin de la vicepresidente estadounidense Kamala Harris este jueves en Georgia. Estará acompañado por el expresidente Barack Obama, el actor y director Tyler Perry y el DJ Mixmaster Davis.